La Unión Europea sancionó este lunes 2 de agosto a ocho altos funcionarios del régimen, incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega. También fueron sancionados Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Bayardo Arce, asesor presidencial de Asuntos Económicos, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Ana Julia Guido, fiscal general y los comisionados generales de la Policía Fidel Domínguez y Juan Antonio Valle. Mi colega Elmer Rivas conversó con Javier Nart, miembro del Parlamento Europeo del Grupo Renovar Europa y vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con Centroamérica y esto fue lo que dijo sobre la nueva medida. Gracias al eurodiputado Javier Nart por conversar con nuestra audiencia. La Unión Europea sancionó este lunes a ocho altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega por ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y al asesor presidencial Bayardo Arce. ¿Cuál es el objetivo de estas sanciones? El objetivo de estas sanciones es sencillo, es impulsar y ayudar y apoyar un proceso democrático en Nicaragua. La Unión Europea no tiene el más mínimo interés, no lo ha hecho nunca, de intervenir políticamente en ningún lugar si no es para defender algo fundamental que es la democracia, o sea, la situación de respeto a la persona que disfrutamos en Europa y queremos para cualquier lugar del mundo lo mismo que estamos queriendo para nosotros, para los europeos. Sencillamente esto, libertad y democracia, palabras que en algunos lugares son subversivas. Estas medidas van dirigidas contra personas y concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüense, así lo destacó el Consejo de la Unión Europea. ¿Qué otro tipo de medidas podría adoptar el Consejo de la Unión Europea y su alto representante Joseph Borrell para ejercer más presión al régimen de Daniel Ortega? Vamos a ver, Nicaragua está dentro de un acuerdo amplio que es el acuerdo con Centroamérica, o sea, desde Panamá hasta Guatemala, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Y esto significa también la posibilidad de suspensión del acuerdo. ¿Y por qué? Por algo muy sencillo, porque el propio acuerdo establece que el marco fundamental de todo acuerdo de la Unión Europea es el respeto a unos estándares democráticos mínimos. Por ejemplo, nunca se podría establecer un acuerdo de este tipo con Corea del Norte, por poner un ejemplo, ni con cualquier otro país que tenga un régimen dictatorial y antidemocrático. Lo digo para dar una pincelada del otro lugar, por ejemplo, Arabia Saudita. No existe este tipo de acuerdo con estos países. Y sí existe con Nicaragua, como existe con Costa Rica, con Panamá, siempre que Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Salvador, Honduras respeten estos principios elementales. ¿Y tiene la Unión Europea un plazo político, un plazo para activar la cláusula del acuerdo de asociación? No, eso se puede activar en cualquier momento. Pero sinceramente lo que deseamos y deseamos, desde la visita que hizo una delegación de la Unión Europea, en la que estaba yo también, y que le manifestamos de forma directa al señor presidente y la señora vicepresidente Daniel Ortega y doña Rosario Murillo, que lo único que se pretendía es que hubiera una salida a la crisis nicaragüense, que es una salida evidente. ¿A través de qué proceso? De las urnas, de que la voluntad popular determine qué es lo que quiere. O sea, exactamente lo que Daniel Ortega, y hablo de Daniel Ortega de tú, porque fue compañero mío, yo con Daniel y con Humberto y con Sergio Ramírez y con Gerti Levites y con otros, pues organizamos un cargamento de armas para el Frente Sandinista en combate en ese momento. Yo contribuí de una forma directa. ¿A qué? A la libertad, que es lo que tenía en su boca Daniel Ortega. Y que es lo que pretendemos exactamente lo mismo. O sea, que ni Somoza, ni Daniel Ortega, ni nadie interponga su persona hacia un proceso democrático. Y por lo tanto, en la reunión que tuvimos con el señor presidente y la señora vicepresidente, pues se lo dijimos de una forma muy clara. ¿Quiénes? Todos los grupos políticos del Parlamento Europeo. No solamente el grupo socialista o el grupo popular que estaban representados. También estaba representado el grupo de la izquierda, con un diputado comunista. Pues todos elegimos lo mismo. Libertad, democracia, y que en ese proceso democrático el pueblo nicaragüense determine cuál quiere que sean sus representantes y, en consecuencia, su gobierno. Nada más y nada menos que eso. Democracia. Ahora, ¿existe alguna gestión entre la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos y la OEA para ejercer más presión al régimen de Ortega? Esto es competencia del vicepresidente encargado de asuntos exteriores, Josep Borrell, y, evidentemente, de las resoluciones del Parlamento Europeo, entre otras, de la Delegación para Centroamérica, de la que yo soy primer vicepresidente. Hemos pedido una visita, que es parte de lo normal, a Nicaragua, ya el año pasado, el antepasado. Cuando se pretendió una visita, dijeron que no tenían preparación ni tiempo, pero que no tenía problema de hacerla más adelante. Tuvimos que suspender la visita a Nicaragua para hacerla en Salvador y Honduras. Ahora la hemos vuelto a pedir para Nicaragua y, sencillamente, es una visita para tener contacto con todas las autoridades, desde el señor presidente al fiscal general, a todo el mundo. Pero resulta que parece ser que están extraordinariamente ocupados y dicen que no pueden llevar a cabo la reunión con nosotros. Bien, Nicaragua no es solamente el gobierno, es el pueblo de Nicaragua, fundamentalmente el pueblo de Nicaragua. Y ese pueblo yo, personalmente, no lo olvido, y el Parlamento Europeo tampoco. Y digo yo, personalmente, porque me jugué la vida en Nicaragua, y para mí Nicaragua es parte de mi vida, la libertad del pueblo de Nicaragua. Eurodiputado, este lunes, 2 de agosto, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se inscribieron oficialmente como los candidatos a la reelección del Frente Sandinista, teniendo como presos políticos a siete precandidatos presidenciales de la oposición y a más de 20 líderes políticos y cívicos. ¿Estas votaciones le darían legitimidad a la reelección de Daniel Ortega? En absoluto. Para que se produzca un proceso democrático, no hace falta unas preciosas urnas, ni una buena cola de votantes, ni, dijéramos, el último acto, que es colocar, hace falta unas condiciones básicas. Las condiciones básicas son una prensa libre, unos candidatos que puedan actuar en libertad, una financiación que esté controlada, un acceso a los medios públicos de información por parte de todos los candidatos, una comisión electoral verdaderamente independiente, condiciones mínimas. Y el hecho que participe un sector de la oposición, en este caso el Partido Ciudadanos por la Libertad, ¿le daría algún tipo de legitimidad a la reelección de Ortega? Con el mayor respeto a esta candidatura, yo te puedo recordar que durante el franquismo había un partido que se llamaba el Partido Proverista, o sea, en favor de la verdad, proverista. Hombre, pues no le hizo caso nadie. En certeza, el hecho de que exista un candidato de la oposición no significa que las condiciones sean las admisibles. No hace falta simplemente un candidato, lo que hace falta son las condiciones que te he expresado anteriormente. Y si alguien entiende que puede presentarse en esas condiciones, te aseguro que el Parlamento Europeo y la Unión Europea no está por la línea de que con un candidato que se presente, las elecciones quedan bendecidas. Para que las elecciones sean democráticas, tienen que tener condiciones básicas las que he expresado. Usted comentaba sobre su visita a Nicaragua junto a la delegación de la Unión Europea en enero de 2019 y en la que constataron la crisis de derechos humanos en el país. ¿Cuál es la visión que tiene ahora del presidente Daniel Ortega y de sus intenciones de perpetuarse en el poder en Nicaragua? Mira, algunos miembros de la delegación salieron con una esperanza. Porque la reunión que tuvimos con el presidente y con la vicepresidente fue una reunión muy franca, muy abierta, muy clara. Por respeto a la conversación que tuvimos, no voy a expresar cuáles fueran los contenidos concretos. Pero algunos de los miembros salieron con una esperanza. Otros con un, yo dijéramos, horizonte de vamos a ver qué pasa. Y yo salí diciendo que lo que iba a pasar iba a ser lo mismo que estaba pasando o incluso peor. Yo tenía un realismo pesimista. Y les dije, deseo de todo corazón equivocarme. Y que el gobierno de Nicaragua entienda que la solución para el país pasa por la libertad y la democracia. O sea, por lo que Daniel me decía en el Estado Mayor del Frente Sandinista cuando me reunía con él en los momentos de lucha. Yo venía del Frente Sur, herido en la cabeza. Ahora, si Ortega se reelige oficialmente en enero de 2022, ¿el Parlamento Europeo, la Unión Europea, reconocerá los resultados de esas elecciones fraudulentas? Ya te digo yo que no. Radicalmente no. Las elecciones sin condiciones no son reconocidas con todas las consecuencias que ello lleva consigo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hombre, las consecuencias es que ni los resultados son reconocidos, ni la consecuencia de los resultados son reconocidos. Otra cosa es que ese gobierno piense que, encapsulado en sí mismo y con una resistencia a toda costa, pues resistir es vencer. Hombre, yo prefiero convencer, y para convencer lo que hay que tener es la capacidad de abrir espacios a la libertad. Y la libertad es algo muy sencillo. Es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel. ¿Cuál es la propuesta de los parlamentarios europeos y de la Unión Europea? ¿Anular esas elecciones que se encaminan hacia el fraude electoral y o promover alguna reforma política para hacer nuevas elecciones más adelante? Mira, lo sabe perfectamente la presidencia. Son las condiciones que no son condiciones extraordinarias. Vamos a decir las condiciones de Costa Rica, que es el vecino. Que son unas elecciones reconocidas, admitidas, libres y, por lo tanto, legítimas. En consecuencia, yo te diría, tanto la Organización de Estados Americanos como los estándares que se conocen internacionales, perfectamente definidos. Pero, en fin, yo le diría al señor Ortega, al presidente Ortega, ¿por qué han hecho usted una mirada hacia el sur, más allá de Peñas Blancas, y vea usted lo que pasa y cómo se hacen las elecciones en ese lugar? Y, siga usted el ejemplo, no habrá ningún problema. El vecino está ahí al lado. ¿Y tiene la Unión Europea plazos políticos para ejercer más presión? ¿Lo pretenden hacer antes del 7 de noviembre o después del 7 de noviembre? Los plazos políticos son inmediatos en cualquier momento. O sea, no existe ninguna dilación. Eso depende de las circunstancias. Lo más que desea la Unión Europea es que en Nicaragua se realicen unas elecciones lo más inmediatamente posible, con unas condiciones de estándares internacionales mínimos. Sin embargo, la posición del régimen de Ortega hasta este momento ha sido de rechazo total a la comunidad internacional. De las propuestas de un diálogo para propiciar realmente un cambio democrático en el país, ¿pretende la Unión Europea ser un puente para el diálogo que dé una salida pacífica a la crisis nacional? Mira, naturalmente que el diálogo es la solución, pero el diálogo por el diálogo puede ser eterno. La conversación puede navegar en paralelo y llegar a ninguna parte. El problema no es tanto de una situación de diálogo, sino de implementación, repito, de unos estándares que están perfectamente definidos. Mira, cuando se actúa sobre la represión, que es que hay miedo a la expresión, y la expresión significa la voz del pueblo. Algo tan subversivo y revolucionario como que la gente libremente no solamente vaya a votar ese día, sino que tenga condiciones de que esas elecciones sean verdaderamente democráticas y libres. Yo también te puedo decir, como español que soy, yo nací en el franquismo, viví en el franquismo. También había elecciones, y había urnas, y había colas, y la gente sonreía en televisión. Pero claro, los candidatos estaban predeterminados, no había libertades de ninguna especie, y lo que había era la libertad de ese día, ir allí, ponerte en la cola y votar los candidatos preestablecidos, que todos eran los afines al régimen. Ni prensa, ni comisión electoral, ni absolutamente nada. Entonces, todos los regímenes totalitarios tienen elecciones, pero siempre ganan los suyos, porque no hay condiciones de libertad. Finalmente, ¿cuáles serán las consecuencias políticas y económicas para Nicaragua después del 7 de noviembre, después que Ortega se reelija, y que la Unión Europea no reconozca esos resultados, y tampoco al gobierno surgido de esas elecciones fraudulentas? Mira, todos los países del mundo, España, necesitan de una situación de acceso libre, tanto a la financiación internacional, como a las propias inversiones internacionales. Cuando un país no es fiable, porque el régimen es un régimen no fiable, se produce una retirada, o una falta, tanto retirada de lo que existe, como una falta de llegada de fondos. Estamos hablando de países a los que se consideran no fiables, y en consecuencia, las condiciones, yo te diría, de una economía muy abierta que existe en Centroamérica, no se aplicarían a Nicaragua, incluso por los inversores privados. Estamos hablando de que la democracia no es simplemente un aparato formal, sino que es una estructura de estabilidad, y esa estabilidad propicia el crecimiento económico y el desarrollo. Oye, una situación de régimen autoritario, lo que propicia es una oligarquía extractiva que se enriquece a costa del pueblo, hablando, eso sí, en favor del pueblo. O sea, es algo así como el despotismo ilustrado del siglo XVII y XVIII, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, en este caso, ni siquiera todo para el pueblo, todo para mí. Muchas gracias, eurodiputado. Y que viva Nicaragua. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!